Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo, a mi universo que hoy es también el de Dimash Kudaibergen porque os traigo en primicia lo mejor de Dimash Kudaibergen en 2021. El 2021 ha sido un año donde Dimash ha demostrado tener una gran versatilidad, todavía se ha explayado, se ha ampliado más en estilos, si cabe, haciendo canciones con unos registros de voz inimaginables hasta la fecha. Porque yo la verdad es que no podía imaginármelo porque no sabía que podía existir, entonces cuando lo escuchaba pues flipaba. Así que te presento lo mejor de Dimash Kudaibergen en este 2021. Empezamos con el número 9, Dimash estrena Fly Away. Una de las tres canciones que sacó en New Wave 2021, una canción con un toque chill out pero con un ritmo bailable. Una canción en la que Dimash se adapta a un ritmo movido, en la cual no usa grandes florituras, pero que cumple sobradamente su objetivo. Viendo además en un registro nuevo de estilo musical. Vamos ahora con el número 8, River of Love. Canción instrumental donde Dimash toca la adhombra, junto al músico Renat Gaisín. Un tema muy suave para viajar en tren, para relajarse, en el que Dimash, bueno, simplemente en esta canción, se dedica a tocar la adhombra. Que es un instrumento muy usado en Asia, sobre todo en Asia Central y muy usado en Kazajistán. Que es el lugar de procedencia del príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Ahí se le podía escuchar a Dimash de fondo, ¿eh? Vamos ahora con el número 7, Omid Oder. Una canción que habla sobre la fugacidad de la vida, que la vida es corta, sobre su significado y sobre la eterna pregunta de cómo caminar con dignidad y cómo dejar huella. El videoclip de esta canción se estrenó a finales del 2021, pero fue a principios de año cuando Dimash la cantó por primera vez en su digital show del 16 de enero. Una canción en la cual deja el protagonismo final a los instrumentos, los cuales fueron compuestos con una gran potencia. ¡Brava potencia! Tema que acaba con guitarras afiladas, ritmos de batería pesados y unas melodías asiáticas mágicas. Vamos ahora con el número 6, Kieli Mekken. Una canción con una gran potencia en cuanto a instrumentación, voz y letra. En la que habla de su tierra y de lo que la fortalece, descendientes del lobo azul. Nuestra lengua es como una espada afilada, es parte de su letra. Vamos ahora con el número 5, Amanat. Otra canción dedicada a su tierra, pero en esta ocasión en forma de balada. Canción íntima, canción para tumbarse en la cama y relajarse. Escuchando a un Dimash Kuebergen muy intimista en el que vemos emocionarse mientras graba las secuencias del vídeo. Vamos ahora con el número 4. Canción épica, donde las haya, que anima a cualquiera. Sin duda, uno de los temas más enérgicos en el repertorio de Dimash. Videoclip en el que se ve con una mayor madurez en la interpretación. Canción que uso para hacer ejercicio, ¿que no? ¡Vamos con el número 3! Entramos ya al top 3. Esto se pone muy emocionante. Ya estamos en el top, en lo más alto de la lista. Y el número 3 es para Ave María. Otro de los temas que canto en el concierto de New Wave 2021. Una canción sin letra en la cual los sentimientos están a flor de piel. Un canto lírico perfecto y una voz que estremece. Escucharla es un regalo para el alma. Y ahora vamos con cuidado, cuidado, que se viene el final. Vamos con el número 2. Be with me. Aquí lo que demostró Dimash es que puede hacer también de actor de artes marciales. Por si pensabais que había algo que no podía hacer, pues también. Se puso a dar golpes. Él lleva haciendo taekwondo toda su vida. Y aquí se desmadró. Increíble. Y no solo eso, que puede rapear de una forma increíble. En el tono que le dé la gana. Y ahora sí, vamos con el momento más alucinante de Dimash Kudelbergen. Con lo más flipante de todo. El mejor momento. Su mejor momento del año. Donde nos cautivó a todos y nos demostró que podía mejorar más todavía. Más todavía, pero estamos locos. Su momento cúspide de este año. El momento en que se introdujo en nuestros corazones y nos hizo explotar de emoción. Donde nos dimos cuenta que no había límites. Que podíamos seguir soñando en más, más y más. Lo mejor de Dimash en 2021 es Stranger. Canción épica. Donde empieza muy grave. Acaba muy agudo. Otro tipo de canción en el cual no la habíamos escuchado cantar nunca. Y aquí demostró que se le daba muy bien eso de cantar tan épico. Podría ser la banda sonora de una película de magos. De un videojuego de rol. De una batalla vikinga. O de lo que se nos ocurra. Pero sobre todo con un Dimash luciéndose con su voz e inspirando a las personas. Y una canción que a mí me encanta ponerme al principio de hacer ejercicio. Bueno compañeros, amigos, familia. Esto ha sido lo mejor de Dimash Kudelberg en este 2021. Espero que os haya gustado el video. Yo lo he hecho con mucho gusto y mucha ilusión. Así que ya sabéis. Si os gusta este tipo de contenido. Poned a una suscripción. Un like para apoyarme. Dejarme en comentarios vuestras impresiones. Y como habríais elaborado esta lista. Y nada más. Yo me despido. Un besazo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.